Hoy les traigo un vídeo que me emociona mucho porque voy a estar haciendo una maratón de 24 horas leyendo junto con mi club de lectura y pienso documentar la experiencia porque me siento ambiciosa, ha sido una semana de mierda y siento que tengo muchas muchas ganas de desahogarme leyendo así que no sé bien aún qué es lo que voy a estar leyendo en esta maratón los únicos libros que tengo claro son este, Imagine Me de Tahereh Mafi, que es el sexto y último libro de la saga Destrózame, que es mi saga favorita de toda la vida quiero ahora marcarlo porque yo cuando leí este libro por primera vez no lo tenía en físico así que quiero marcarlo y sentir todos los sentimientos y después de este quiero leer Believe Me, que es como una novela corta que viene después de Imagine Me Imagine Me, así que estos son los libros que sí o sí voy a estar leyendo y estoy escuchando el audiolibro de esta saga y no dura mucho el audiolibro dura como 7 horas en velocidad 1 y yo suelo escuchar como en 2.5 entonces me imagino que como entre horas más o menos 4 horas ya debería estar lista con este libro y esta novela tiene como 100 páginas así que nuevamente son lecturas súper rápidas después de estos libros no sé qué tan estable me encuentre emocionalmente así que supongo que una vez que los termine voy a decidir cuál va a ser mi próxima lectura lo que sí siento que tengo ganas de leer es sexo estos libros los amo con todo mi puto corazón y no hay absolutamente nada que cambiaría de estos libros sin embargo no hay ninguna escena de Spicy, aunque en este sí y extraño un poco eso en los libros entonces quizá lea algún libro de Spicy, quizás quiera leer algo de Dark Romance o quizás quiera leer un thriller, no sé, no sé, todo puede pasar así que como les digo terminando estos libros vamos a ver cómo me estoy sintiendo en ese momento si es que estoy llorando, si es que estoy feliz, no sé, no sé qué va a pasar no sé cómo va, qué tan grande va a ser el vacío que siento en mi corazón así que ahora son las 7.51 de la tarde slash noche la maratón va a comenzar oficialmente a las 8 así que nos quedan 8 minutos y lo que voy a hacer es ordenar un poco este espacio que es el espacio en el que voy a estar leyendo para hacerlo más cómodo y para prepararme para la maratón esta es la zona de lectura, ignoren esa banda toda deshecha pero generalmente me tapo cuando estoy leyendo y acá tengo mi como pequeño setup, no sé cómo decirle acá están los libros que pienso leer estos son los lápices con los que voy a estar marcando techa y late que fue a comprarme mi pololo eso, una velita y la lucecita para crear como un ambiente de paz, de relajo me duele un poco la guata así que no sé si es la mejor idea tomarme un techa y late mmm, pero es que no me puedo resistir oh, está tan rico más encima el techa y como que te despierta y necesito ser despertada así que no me importa cuáles sean las consecuencias miren, acá estoy con las niñas ya del club y estamos partiendo así que, emoción oigan, son las 9.20, ha pasado una hora y voy a la página 111, concha tu madre este libro creo que es el único de todos que he leído solo una vez y no un millón de veces y lo había olvidado todo y estoy en shock concha tu madre si es que no han leído esta saga háganse un favor, no a mí sino que ustedes, deleitense con la maravilla que es esta historia la narración, los personajes, el romance absolutamente todo es perfección y si es que a ustedes no les gusta esta saga por favor, no me digan porque si es que me dicen que no les gusta, voy a llorar volveré en breve con más actualizaciones ni siquiera me quiero parar por ir al baño tengo un poco de ganas de hacer pipí y no quiero pararme, no quiero perder minutos baguiosos cuando podría seguir leyendo este libro así que, adiós, voy a continuar les juro que cuando digo que este libro me tiene palollo lo digo en serio concha tu madre voy a la página 237 en este momento son las 10.35 llevamos 2 horas y media vine a la cocina a servirme comida porque estoy cagadísima de hambre pero concha tu madre voy a la página 340 no me queda nada para terminar este libro y estoy en shock y siento que hay tantos problemas que no sé cómo se va a solucionar todas las 100 páginas que me quedan tengo mucha hambre, tengo que enfocarme a servirme comida pero me serví comida porque me estaba muriendo tengo pan con mermelada pan con aceite de oliva y pan con mantequilla de maní y plátano puede que sea mucho para comer a las 11.42 de la noche pero estoy cagada de hambre y prendí la velita son las 12.47 de la noche ya acabo de terminar este libro no tengo palabras para describir todo lo que me hizo sentir definitivamente como dije en un momento es el libro que más acción tiene de todos en verdad van pasando muchas cosas y en este libro a diferencia de los otros no hay tanto como conexión entre los personajes sino que más que nada se están resolviendo los problemas entonces como que lo único que me faltó fue verlos más como interactuando pero aún así lo amo con todo mi corazón la primera vez que yo leí este libro que fue el 2020 el año en que se publicó le di 3 estrellas no sé por qué ahora le voy a dar 5 estrellas objetivamente quizás se merece 4 estrellas pero amo tanto esta saga que me importa una mierda y le voy a dar todas las estrellas porque la amo con todo mi corazón y obviamente necesito continuar necesito más felicidad como les digo no hubo tanto de personajes en Imaimi y esta novela corta supongo que va a tener todo eso que nos faltó en Imaimi y necesito comenzarlo y ver qué pasa ya son 10 para las 1 de la mañana voy a admitir que sí igual estoy un poco cansada me voy a leer este libro yo creo que me voy a demorar como una hora considerando que tiene tiene 170 páginas es bastante largo en verdad yo creo que me voy a demorar dos horas más o menos entonces cuando lo termine voy a ver en qué estado me encuentro para ver qué hacer con mi vida hoy esta luz le está haciendo daño a mis ojos son las 2.45 de la mañana terminé este libro ya llevo estos dos que hice el cálculo y son 627 páginas en casi 7 horas así que estoy muy orgullosa siento que he leído un montón pero en este momento no tengo energía pero nada más quiero ser relojo y dormir por años y años y quizás nunca despertar siento que estoy muy satisfecha con cómo termina la saga estoy demasiado feliz esta es mi saga favorita y si es que puede leerla por favor léanla los primeros dos libros ya están traducidos en español así que ya están traduciendo lo otro así que por favor háganse el favor de enamorarse de esta historia enamorarse de esos personajes no sé qué libro leer después de leer estos porque siento que el que sea que escoja no va como que me va a decepcionar yo creo francamente que voy a ir a dormir tengo mucho sueño no sé si se nota en la cámara pero como que se me caen los ojos no estoy acostumbrada a a trasnochar o sea yo cuando tengo insomnio estoy acostada a mi cama estoy como en el teléfono moribunda pero no realmente y estoy en la cama entonces como que esto de no estar en la cama me está haciendo mal así que voy a ir a la cama me voy a quitar el poco maquillaje que tengo me voy a limpiar un poco la cara y después me voy a acostar mientras busco en Goodreads qué libro podría leer pero no sé no se me ocurre apenas lo averigüe les voy a avisar y si me quedo dormida supongo que mañana sabremos son las 3.28 me veo estupenda no sé a qué hora fue la última actualización pero desde entonces no he leído nada solo he buscado ganas de vivir no he encontrado en ningún lado y ahora quiero morir creo que sí me voy a acostar pero les quiero comentar que yo soy fan de los audiolibros descubrí hace poco que me gusta mucho y que me sumerjo más en la historia sumerjo son las 3 de la mañana perdónenme si hablo más mal me sumerjo más en la historia cuando estoy escuchando el audiolibro no sé como que me encanta que me estén leyendo me siento como querida no sé y yo uso la aplicación Script para escuchar audiolibros que cuesta como 8 o 10 dólares al mes y puede escuchar ilimitadamente todos los audiolibros que tiene la aplicación y tiene un montón de audiolibros súper súper buenos así que yo recomiendo demasiado Script pero la cosa es que por alguna razón como que ahora no hay ningún audiolibro disponible justo cuando yo lo necesito no hay ni un agua disponible como que todos dicen que van a estar disponible a partir del 5 de marzo y estamos a 3 entonces yo estoy indignada sin entender y fui a audiolibro a comprarme créditos me compré 3 créditos y con esos créditos me compré Hooked de Emily McIntyre que es un libro que hace mucho rato tengo ganas de leer porque también es un retelling oscuro de Peter Pan y en este Wendy se enamora de Garfio y me llama mucho la atención y no sé ustedes pero yo cuando pienso en Garfio ahora pienso en el actor de Once Upon a Time precioso guapísimo guemoso entonces quiero leer este libro imaginándome a mí como la protagonista y a él como Garfio porque ¿pa' qué tengo imaginación? si no es para si no es para esto no hay nada como un snack a las 3.35 de la mañana explíqueme por qué esto sabe mil veces mejor a esta hora que a las 6 de la tarde son las 4.21 ahora me voy a dormir son las 10.47 estoy despierta y me voy a bañar porque me veo muy indecente son las 11.45 de la mañana y tengo energía no tanta pero espero que lo suficiente para no morir de aquí hasta las 8 por lo menos y como les comenté ayer estoy leyendo Hooked de Emily McIntyre que no sé si es un dark romance propiamente tal pero sí es un retelling oscuro de Peter Pan en el que Wendy se enamora de Garfio tenía hace mucho rato ganas de leer este libro y básicamente ya espérense pausa yo pensé que este libro era como libro de fantasía como que ellos iban a estar en Nunca Jamás y que Garfio iba a tener su su mano con un Garfio y que iban a vivir en un bote o algo por el estilo yo pensé que iban a estar en Nunca Jamás pero están como en la vida real están en el mundo real entonces estoy un poco impactada porque estaba esperando algo totalmente distinto aún así lo estoy disfrutando un montón aunque debo admitir que en ciertos momentos me da un poco de cringe este libro está agarrado con el punto de vista de ambos de Hook que se llama James y de Wendy y el punto de vista de Hook de James a veces me da risa porque el hueón dice como soy el hombre más malo que existe en esa tierra como que todo el mundo debería temerme o algo por el estilo y es como ya no soy ridículo drama queen entonces me da un poco de risa pero me gusta me gusta su personaje porque es el villano él no es el héroe no es el antihéroe sino que es el villano él es malo sus intenciones son malas y por otro lado tenemos a Wendy que también a veces me estresa como que la siento media hueona o como que accede a todo muy rápido o sea se le acerca a este hombre se le acerca a Hook le dice salgamos vamos a una cita y ella dice sí y es como hazte de rogar onda que él te rueque que él necesite desesperadamente que le digas que sí porque es tan fácil porque le dices que sí la cosa de este libro la razón por la que James se acerca a Wendy en primer lugar es porque James odia al papá de Wendy con todo su corazón porque parece que él mató a los padres de James entonces ahora James o Hook se quiere vengar se quiere vengar matando al papá de Wendy Wendy no tiene ni idea de esto ella no sabe absolutamente nada lo que sí sabe es que Garfio es guapo entonces le dice como ya tengamos una cita y James lo que quiere hacer es que Wendy se enamore de él básicamente y después que el padre de Wendy se dé cuenta que su hija está encatusada que su hija está enamorada de este hombre malo y que ahora él lo va a matar hasta el momento estoy disfrutando el libro espero terminarlo ojalá de acá a las 3 de la tarde y idealmente a las 3 de la tarde comenzar otro libro y terminarlo antes de las 8 no sé no sé si me tengo tanta fe porque es posible que me quede dormida pero vamos a hacer un esfuerzo ahora estoy desayunando yo como todos los días lo mismo que es avena con proteína vegetal con bebida vegetal y le eché un poco de mermelada para endulzarlo en verdad se ve muy rancio pero les prometo que es muy sabroso y aparte tengo mi tecito listo así que estoy preparada para no pararme de este lugar a no ser que sea absolutamente necesario hasta terminar el libro y si es que me quedo dormida me voy a quedar dormida en este lugar no voy a ir a la cama no soy fuerte así que eso voy a continuar ahora tenía que hacer una pequeña pausa mientras estaba leyendo pero el papá de Wendy es Peter Pan ahora todo tiene sentido yo no estaba entendiendo nada pero el papá es Pan y por eso lo quiere matar y apareció Tinkerbell y Tinkerbell es como la secretaria de Pan concha tu madre ¿qué está pasando? son las 1.05 de la tarde y no les voy a mentir tengo un sueño tengo sueño se me cierran los ojos estoy como pero llevo ya 62% de este libro y me está entreteniendo no lo estoy amando pensé que lo iba a amar no lo estoy amando sí me está entreteniendo sí la estoy pasando bien sí pasó algo que no estaba esperando y que me gustó es Dark Romance y yo quedé en shock porque no sabía que esto pasaba y ahora ¿qué pasó? fue como es algo malo como que en verdad ni cagando debería estar disfrutándolo pero aún así lo estoy disfrutando me llegué a dormir son las 3 y cuarto estoy recién reviviendo de mi siesta pero me serví almuerzo ya y voy en el 73% del libro mi plan era terminarlo antes de las 3 de la tarde claramente fracasé miserablemente pero ojalá terminarlo antes de las 4 y media y como les dije quiero alargar un poco de las 24 horas hasta quizás a las 10 si es que no me quedo dormida de nuevo y intentar leer otro libro después de terminar este está interesante no me está matando pero está interesante y les voy a mostrar mi almuerzo es esto no tenía energía ni ganas para prepararme algo más elaborado así que son nuggets veganos con papas duquesas y acá yo sigo en el discord con mi niña y miren este ketchup que en verdad no le queda nada de ketchup así que lo tuve que abrir para poder como rasparlo oigan son las 4.05 y finalmente me terminé hooked me costó mucho debo admitirlo me quedé dormida dos veces pero se logró se terminó y el libro me entretuvo yo creo que le doy 2.5 13 estrellas lo encontré bueno para pasar el rato pero en verdad James me tenía chata siento que James que es Garfield que es Hook era como este personaje que estaba haciendo todo lo posible para ser malo pero no le salía como que intentaba intimidar y finalmente terminaba siendo cringe o eso a mi me dio a entender lo encontraba tonto como que tomaba pésimas decisiones y por otro lado Wendy oh inútil inútil se deja pisotear por todo el mundo perdona muy fácilmente todas las cosas malas que hace Hook y no dice nada así que es acallada es como tímida ya estaba en el 2023 por favor denme protagonistas fuerte independiente empoderadas les juro que yo estoy esperando todo este rato que Wendy se hiciera mala incluso y que Wendy dijera como ya sabéis que los voy a matar a todos como que siento que ese hubiese sido mejor final para este libro el audiolibro si lo encontré bastante bueno me gusta mucho cuando narra un hombre y una mujer y se van intercalando ahí en los puntos de vista así que en ese sentido igual lo recomiendo dentro de todo ahora no sé qué leer eso sí me leí los libros de Chattermy que esos son juveniles leí este que es Dark Romance no sé si quiero leer otro Dark Romance porque igual me pasó con este que no lo encontré tan oscuro voy a ir a mi librero ahora para ver si es que encuentro algún libro que me llame la atención o si no voy a buscar en Kindle Unlimited a ver qué es lo que encuentro llevo fuera de broma como 20 minutos buscando libros y no sé qué voy a leer creo que tengo ganas de leer un Dark Romance eso sí así que vamos a ver qué es lo que sale después de literalmente 30 minutos buscando qué libro leer ahora son las 4.37 finalmente tengo un libro en mis manos y es The Vian King de Rina Kent yo ¿Rina qué? Rina Kent yo me leí este libro el año pasado lo leí el 27 de junio y lo terminé el 28 de junio porque es uno de esos libros como que tú lo partes y no puedes parar de terminar o sea no puedes parar de leer hasta terminarlo así que creo que es una buena idea leer este libro y lo quiero releer porque quiero continuar con la saga son varios libros y yo solo leí el primero lo disfruté un montón pero nunca continué y me intriga porque quiero leer más de Rina Kent así que ya me compré el audiolibro y lo voy a comenzar ahora es un romance bully no sé si no sé si el romance bully si el romance bully entra en la categoría de Dark Romance yo nunca lo he visto como Dark Romance no sé si ustedes lo consideran como tal por favor díganme si lo consideran como tal para saber pero para mí es solo como un romance oscuro pero no sé si llega al nivel del Dark Romance que es mucho más intenso aunque puede ser porque creo que juega con líneas del consentimiento no me acuerdo muy bien no me acuerdo muy bien pero vamos a averiguarlo ahora a mí me encanta el romance bully yo sé que hay gente que no puede a mí me hicieron bullying en el colegio entonces esto debería ser súper gatillante para mi mente pero por alguna razón me parece bastante atractivo y no sé qué dice eso de mis problemas mentales pero claramente tengo lo único que me perturba que me perturba un montón de hecho y es la razón por la cual creo que nunca seguí con la saga pero ahora quiero ver si es que me sigue perturbando o no y el hecho de que van en el colegio están en el high school y son mayores de edad tienen 18 pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué escriben las autoras a personas que están en el colegio? siento que no hay nada de diferencia entre escribir a alguien en el último año del colegio versus primer año de universidad pero primer año de universidad lo hace mucho más aceptable como ¿qué te cuesta dar ese paso a la universidad? como que ya has salido del colegio no sé ¿por qué? ¿por qué lo hacen? no sé quizás están intentando como reescribir sus años en el colegio porque a mí nunca me pasó nada por el estilo en el colegio yo era una niña virgen que no hablaba con nadie entonces quizás a las autoras también y están como romantizando o imaginando lo que pudo haber sido su año ojalá no tengan idea pero sí me perturba en que escriban a personas que están en el colegio no sé por qué este es un drama un dilema una conversación demasiado interesante pero en este momento no hay tiempo porque el tiempo está corriendo y lo voy a comenzar tengo mucho calor quizás me como un helado pero me comí muchas papas duquesas y no tengo nada de hambre o quizás me coma uvas no sé por qué les estoy contando esto a las 6.20 ya de la tarde voy en el 45% del libro y lo estoy disfrutando demasiado como que no me he podido parar de esta silla porque estoy adicta hay muchas cosas de las que no me acordaba de este libro pero hay muchas cosas de las que sí me acordaba me encanta el spice me encanta que son enemigos me encanta que se odian que se odian que se amenazan estoy disfrutando ese aspecto un montón pero también la atracción entre ambos la tensión sexual que se siente demasiado demasiado en el aire así que no sé qué decirle en verdad la estoy pasando increíble me queda la mitad más o menos del libro pero son las 6.20 espero terminarlo acá a las 8 pero no creo que lo logre la verdad quizás lo voy a lograr tipo 8.30 más o menos hemos terminado las 24 horas leyendo son las 9 y cuarto en este momento de la noche y finalicé The Vient King de Reina Kemp y la verdad es que tengo opiniones encontradas me veo como lo yo me acabo de ver y en verdad qué pena pero tengo opiniones encontradas respecto al libro lo disfruté se lee demasiado rápido es spicy es entretenido es... no sé tiene como ese algo que te hace querer seguir leyendo todo el rato pero hay ciertos temas que... tiene 17 años no sé si les dije pero Elsa yo pensé que tenía 18 años cuando partí el libro tiene 17 what the fuck me perturba personalmente pensar en una mujer adulta escribiendo una escena de sexo entre adolescentes como ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué te pasa? entonces yo no yo de verdad no lo entiendo no lo entiendo ¿por qué yo Rina Kent por ejemplo no sé cuántos años tendrá Rina Kent pero pongamos 30 años me siento frente a mi computador y decido hoy día voy a escribir una escena de sexo entre una niña de 17 años y un buen 18 no soy fan de eso el libro es romance bully y eso sí me gusta mucho es un aspecto que destacó un montón yo soy fan del romance bully nuevamente no entiendo por qué porque a mí me hicieron bullying en el colegio entonces hay una parte que me da perturbada de mi mente que lo disfruta leer por alguna razón sí lo encontré no como Punk 57 que es un poco romance bully pero en verdad no tanto acá realmente en The Banyan King se odian él literalmente hace su vida miserable y la verdad es que no culpo a Elsa por enamorarse de Aiden porque yo también me enamoré un poquito de Aiden no les voy a mentir aunque aunque hay ciertas cosas que a mí no me calzan con mi experiencia cuando yo tuve 18 años y estaba en el último año del colegio en verdad yo cuando estuve en cuarto me digo que el último año acá en Chile tenía 17 años también igual que él y explíquenme por qué nunca me pasó esto por qué mis personas que me hicieron bullying nunca me hicieron pasar por esto pero hay algo que me cuesta mucho procesar y es el hecho de que un hombre no un niño de 18 años sea tan diestro en la sexualidad no lo sé los niños que yo conozco no los que conocí en esa época no eran así entonces yo lo entiendo no entiendo como este weón de 18 años que en verdad es una guagua o sea ¿ustedes han visto a las personas de 18 años? mi hermano tiene 18 años y yo lo veo y es una caga chica como ¿cómo es posible que este weón Aiden que tiene 18 años sea tan sexy? como ¿cómo es posible que solo mirándola haga que la weona se venga? ¿cómo es posible que hable tan sucio como hermano que wea entonces yo no entiendo porque en mi experiencia los hombres en esa edad no eran así no eran así no sé si los hombres en eso no yo no entiendo yo no entiendo no sé ¿cuál es el punto? o a qué es lo que intentaba llegar pero como que no me creía las escenas de sexo o sea las escenas de sexo son maravillosas creo que están muy bien escritas yo sentí todo estaba así como ¡ah! pero a la vez yo decía este weón tiene 18 años tiene 18 años tiene 18 años tiene 18 años como no sé no sé si a alguien más le pasa ¿será que yo estoy muy mayor? y como quien lo veo como un cabruchico no sé no sé esa es la verdad pero el libro como les digo sí lo disfruté la pasé bien hay ciertas cosas que me molestaron hay ciertas cosas que me perturbaron pero dentro de todo estuvo entretenido quiero seguir con la saga pero a la vez como que tampoco me dejó tan enganchada este primer libro como para continuarla y la idea de releer este libro era quedarme enganchada así que no sé qué mierda hacer con mi vida en este momento porque todo salió nada salió a cortar plan dentro de todo creo que esta maratón fue un éxito leí Imagine Me que creo que tiene 450 páginas leí Believe Me que tiene 177 páginas leí Hooked que tiene 340 páginas algo por el estilo y terminé The Vine and King que tiene 360 y tantas páginas entonces eso en total son como 1300 páginas más o menos nunca he visto un black de 24 horas así que no sé cómo lo hace la gente espero que les haya gustado este vlog y si no les gusta no me lo digan porque voy a llorar y eso eso si tienen alguna idea de algún video que les gustaría que yo hiciera de acá al futuro déjenme saber me encanta leer sus recomendaciones y nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse no ¿qué? bueno pueden suscribirse también si quieren y también seguirme en mis redes sociales tengo Goodreads Instagram y TikTok y nos estamos viendo en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video